Bienvenidos una vez más a Con Nosotras en la Cocina. Hoy tenemos una parrillada riquísima. Suscríbanse por favor y vamos a preparar en la terraza. Sigamos por favor. Comenzamos. Ingredientes para la parrillada. Aquí tenemos un filete de pechuga de pollo. Tenemos un filete de carne. Está un poco gruesito para que pueda verse muy bien. Tenemos una chuleta. Tenemos aquí dos chorizos. Y acá tenemos dos chorizos para la parrillada. O sea de parrillada. Le vamos a sazonar. Aquí tenemos sal marina. Tenemos comino. Un poquito de pimienta y sazón. Y por acá tenemos chimichurri. Y un poco de aceite de oliva para poder poner en la carne cuando ya esté en la parrilla. Eso le ponemos para que no se nos queme. Para que no se nos queme y la carne no nos quede seca sino que nos quede jugosita. Ya esté listo. También tenemos aquí una naranja. Que vamos a poner el jugo de la naranja en nuestra carne para poderla marinar. Vamos a servir con choclo cocinado y papitas salteadas en perejil. Bueno, ahorita vamos a proceder a sazonar lo que es la carne. Vamos a ponerle aquí lo que es la... Ese es juguito de naranja. El jugo de naranja les da un toque especial a todo lo que es la parrillada. Bueno, le vamos a poner la sal marina. La sal pueden ponerle al gusto de ustedes. O sea, no es necesario poner una cierta cantidad. Esto tiene que ponerle al gusto de ustedes. Vamos a ponerle al sazonador, el comino. Ya. Al otro lado vamos a hacer lo mismo. ¿No? ¿Ahora está para grabar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que es la otra? ¿Se acuerdan lo que es la otra? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que es la otra? este es un aceite de oliva con chimichurri que vamos a ponerle encima que cojo un agradable sabor bueno ahí vamos a esperar en este momento vamos a saltear las papas para esto necesitamos una cucharada de mantequilla cuando esté ya derretida la mantequilla le ponemos lo que es las papas las papas las cocinamos anteriormente con un poquito de sal no ahorita solamente las vamos ya a saltear le ponemos un poco de orégano y movemos constantemente para que se mezclen todos los sabores las papas salteadas más o menos se demora unos dos minutos a cocinarlas mejor dicho solamente a saltearlas entonces en este momento nuestras papitas ya están listas bueno y aquí está nuestra parrillada vean como está nuestro filete a la parrilla super rico vean nuestro filete de pollo aquí está nuestra chuleta ahora sí vamos a proceder a sacarlo de la parrilla amigos como vieron ustedes el proceso de la parrillada pues ya la tenemos ahora sí ya lista la tenemos en una tablita pues servida ustedes la pueden presentar en esta forma o la pueden poner un platito y tenemos como una ensaladita de tomate y cebollita recuerden amigos no se olviden de compartir y suscribirse que nosotros esperamos para otro vídeo gracias amigos listos estamos listas con esta deliciosa parrillada que me la voy a comer ahorita compartir un poquito con ustedes también coman que rico bye chau chau chicos i